Voy a grabar también, volviendo a explicar, ¿ya? A ver. A ver, un ratito, lo vuelvo a grabar, hijita linda, depende de la grabación, vuelve a entender. Ya, un ratito, lo voy a borrar, no se preocupen, voy a volver a hacer. Un ratito, voy a volver a grabar. ¿Para qué? A ver. A ver, un poquito más ampliado. Y ahora sí. Bien, la estrategia, a ver, de repente la repetición la encontramos mejor. A ver, la estrategia, señoritas lindas, es que se coloca la letra K en cada uno de ellos, ¿ya? Ya. Entonces, lo que aquí hacemos, princesita, es lo siguiente. Aquí me pide L. Entonces, L, si ustedes observan, L lo voy a reemplazar con este valor de aquí. O sea, L lo voy a reemplazar con 7K. ¿Está bien? Sí. Menos. Ahora me está pidiendo aquí, a ver, vamos a ver, de repente así grabando vamos a entender mejor. O me está pidiendo aquí, ya. A ver, reemplazando, o a qué es igual. 3K. Muy bien, 3K. ¿Estamos bien, hijitas? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí, perfecto. Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, que me está pidiendo L. L ya sabemos, L ya sabemos, ¿no? Entonces, hemos encontrado. L a qué es igual. 4K. 4K. Claro, más... 7K. 7K. Perfecto. Más A. Entonces, hace un ratito lo había pintado de otro color. Creo que alguien se había palteado un ratito. 4A. Ah, esa sí, ¿ve? Entonces, A, ¿qué es igual? 4K. Muy bien. 4K. Y este es igual a 45. ¿Está bien? Ya. Ahora, aquí, toda la suma, hijitas lindas, ya usted la había encontrado. Que desarrollando esto, ¿cuánto sale? 3. 3. No, 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 pues no, pues se me han cruzado los chicos. A ver, vamos, hijitas lindas, mira. Vamos por partes, mira, a ver. 7 más 7, 14, ¿está bien? 14, ajá. Más 4, 18, menos 3, 15. 15. 15 es igual a 45, ¿no? El 15 pasa a dividir y sale K es igual a 3, ¿está bien? Sí, profesor. Entonces, a partir de esto, princesita, se me han traumado en lo siguiente. Mira, este 3 reemplazo aquí. Reemplazo aquí. En la K. Para yo saber el valor de L. Entonces, me están pidiendo Loma. Loma. Listo. Ya. Ahora, para saber el valor de L, reemplazo este 3 aquí, multiplico por 7, entonces... 21. 21. Esa es la respuesta de L. Ahora me pide la respuesta de O. Entonces, igualito. Este 3 reemplazo aquí. 9. Y valdría O vale 9. Ahora sí. Creo que ahora sí ya le estamos captando. Perfecto. Ahora me pide la respuesta de M. Entonces, este 3 reemplazo aquí. Y aquí es M. 15. Correcto. Entonces, ahora, ese valor de 3 reemplazo en... Cuidado, cuidado. 12. ¿Cuánto es ahí? 12. 12. Entonces, la respuesta de Loma será la suma. Pues no. ¿Y cuánto hemos encontrado la suma? 4. A ver. 57. 57. 57. Ajá. ¿Y no? 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 A ver, a ver. 30. A ver, vamos por acá. 21 más 1. 30. 45. Está bien, profe. 57. Está bien. Está bien. Esa es la respuesta. Ahora sí. No confía en nosotras, Tichero. No, no. Sí, sino que a veces cuando se suba mal se resta mal. Ajá. No, Emi, Emi. Es que ya estoy un poco cansadito este ratito. Pero vamos así trabajando, hijitas lindas, preciosas. Listo. Hasta ahí. ¿Se ha entendido la pregunta 1? Sí, profe. Ya. Perfecto. Listo. Vámonos a la pregunta 2. Ya. A ver, hijitas lindas, preciosas. No sé si el profesor les ha enseñado estas son dos fórmulas. Dos fórmulas. No me acuerdo. Ya, ahorita. Lindo. No me acuerdo. Tranquila, tranquila. A ver, un ratito. Ahorita vamos a borrar esto. Ya. Tranquila, tranquila, reina. A ver. Voy a copiar las dos formulitas, ¿ya? Y vamos a resolver las dos. Tranquila. Las dos fórmulas las vamos a usar ahí, profe. Sí, hay dos fórmulas que vamos a usar, ¿ya? A ver, la media armónica. Un ratito voy a abrir, a copiar la formulita. Dime, dime. Dime, tesorito. Dime, tu suscríbete. Dime, tu suscríbete.